Pide justicia a Rosalena, una mujer de avanzada edad que recibió una brutal golpiza por parte de una pareja. La Fiscalía General de Justicia del Estado pretende darle carpetazo mientras ella sigue sufriendo el acoso de sus agresores. El hecho se registró hace poco más de dos meses. Los agresores habitan en la colonia Barrio Bravo, donde han tenido varios encuentros agresivos con los vecinos y como consecuencia de los golpes, Rosalena ha tenido problemas de salud y carece de recursos para practicarse los estudios prescritos por el médico. Para mis rayos X, porque a mí me golpearon. Aquí en Barrio Bravo me golpeó una señora con su hijo y pues hasta ahorita no me han hecho justicia. Me pongo a pensar que a veces por eso la gente se toma con la propia mano lo que hace. Y la persona todavía me sigue molestando. Un muchacho me ofende, me agrede y dicen que el valiente vive hasta el cobarde quiere. Padece fuertes dolores de cabeza, dolor en el cuello, incluso tiene dificultades para caminar. Lo más grave es que su agresor de nombre Giancarlo N. sigue acosándola, por lo que tiene temor a que ocurra algo peor, ya que en la fiscalía afirma no poder avanzar en su caso pese a tener la dirección del agresor. Yo no puedo caminar en columna. 454. Pero el doctor me dijo también que me necesitan que me haga una residencia magnética, porque me golpeó acá y todo de esto acá me da dolor. Así que me duele mucho mi cabeza. Que haga justicia. Esta persona no quede, no quede sin castigo, va. Para Notivision, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.